aquí estamos con la Daisy está muy tranquila aquí afuera está bien sentada, sintiendo el sol así se ve bueno el día, tan bonito que está Daisy 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 hey mira la cara que pone ¿te gusta el sol? Daisy no sé está muy tranquila ahí, sentada, tomando el sol ¿Estás listo? ¿Qué? ¿Cómo se ve Gorda? Sí, me gusta el big one Gorda ¿Qué? La necesidad 1 1 2 2 2 las 2 2 3 ¡Gracias! 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 Esta es una salsa para echarle arriba las quesadillas que lleva crema y queso. Mira. Es mucho más. Hace muchas cosas. Sí. A mí me gusta acto guisar. Entonces ya los frijoles ya pueden quedar para la comida si ya no queremos. ¿Y cuándo haces todo esto? Ahorita en la mañana me levanté hasta tarde. Oiga, me acabo de bañar porque ahora sí se me hizo tarde. Siempre me baño a las seis de la mañana. Y ahora se me hizo tarde. Me quedé bien dormida o con flojera. No sé. Pero algo del... ¿Y a ese lado qué son esos? ¿Este es? Ah. Ah, sí me han preguntado por el licuado. Miren. Este es un licuado que lleva avena y lleva papaya y lleva plátano y tantita azúcar. No hay mucha. Porque este es el mío. Este es pamara. Ya es tu papá, déjelo. No creo. Mira. Mira. Muy bueno. Es esto hasta para el colesterol, para rebajar el colesterol. A la maquinita trabaje bien. Te vayas al baño. Miren. O sea, es bueno. Está bien bueno. ¿Cómo? Porque lleva plátano, lleva papaya y lleva, este, avena. Y se muele todo en la licuadora. Ajá. Y queda como un licuado, mira. ¡Ay! Y se le pone agua. No. Yo no le pongo leche ni nada. Ajá. Lo que lleva es agua. Nada más. Ah, pero está bien bueno. Ya tengo años yo usando esto. Este licuado. Todos los días. Tengo que hacerme. Porque cuando el día que no me lo hago, siento como una necesidad en mi estómago. Que es que porque ella quiere que me haga licuado. Porque ya mi panza está acostumbrada en la mañana, en ayunas, tomarme este vaso de licuado. Ajá. Ajá. Así. Así es. Ajá. Buenos días a todos. Porque los saludé. ¿Qué día es ahora? Martes. Martes. Ajá. Y es lo que vamos a hacer. Al rato les enseñamos el platillo, cómo, cómo va a ir. Todo. Ajá. Ellos yo creo que no les gusta como la lechuga, ¿verdad? Yo nosotros allá los adornamos, las empanadas o quesadillas, las adornamos con lechuga. Le rebanamos jitomatito, queso y crema. Y por un lado, si le quieres poner arroz, por eso yo voy a hacer arroz. Porque a lo mejor ellos quieren arroz. Y voy a hacer tantito arroz. Mira. Aquí tengo la cacerola para hacer el arroz. No más que estoy esperando que se cuese el pollo, porque el caldito mismo me va a servir para el arroz y va a estar más bueno. No le voy a poner agua, en lugar de agua va a ser caldo de pollito. De las pechugas, que el consome, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Mira. Y aquí el consome tiene este jitomate. Mire. Fíjense cómo está de bonito, porque lleva jitomate, lleva cebolla. Mira. Lleva sal. Lleva sal de ajo. También le pongo sal de ajo en polvo para que... Y huele tan bonito. Cuando se está cociendo huele y tiene un olor bonito. Como en el rancho, como si te estuvieras matándote una gallina recién matadita o recién matadito el pollito. Mire. Huele muy bonito. Ajá. Ya nada más que se ponga, se ablande para desmenuzarla y hacerlas empezar a amasar la masita y hacer las quesadillas. Muy, muy bueno. Esa comida. Ajá. Es más que hacer, pero está buena. Y luego te tienes que levantar muy temprano para de todo. No. Yo le pregunté a esta Brenda, ¿qué les hago? ¿Tacos de pollo o les hago unas quesadillas o empaladas? Como ustedes las conozcan. Dicen, no, mejor haz unas quesadillas. Ah, bueno. Ahí está. Vamos, estamos cociendo el pollito. Ahorita que se cuece el pollito, vamos a desmenuzar. Ok. ¿Ve? Este es el aceite que le vamos a poner para las quesadillas dorarlas, porque se tiene que dorar. Eh, este es un consomé que ya está, para si quieren rociarle arriba. Eh, y este es el aceitito que le vamos a empezar cuando esté el arroz. Vamos a ponerlo para que caliente y ya empezar a pasar la masa. La masa se, se amasa con poquita sal. Yo le pongo sal a la masa. Ajá. Y este, yo ahora sí hago la tortilla y le pongo en el medio el pollo a la, a la tortilla de masa. Y se va poniendo aquí. Ajá. Adorarse. Ya tenemos el arroz. El arroz tiene que... Este es un arroz. Mira. Que ahorita va a estar. Este está bien rápido. Ajá. Y aquí tenemos el pollo. Que ya lo sacamos. Mira. 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 Está bien cocido. Nomás que este es pechuga con hueso. Tenemos que desmenuzarlo. Mira. 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 Pechuga. Aquí los esperamos para que vengan a comer. Ajá. Para que vean tus, tus recetas. Sí. Mira. Mira. Es pura carnita. Mira. Este va a ser tu video, ma. Ajá. Lo voy a poner en mi canal. Ajá. Ajá. Las recetas de mamá rosa. Ajá. Así va a ser el nombre del video. Ajá. Así va a ser el título. El título. Ajá. Mira. Mira. ¿Qué quiere más de donde no está? Nomás que no le meto mano porque está caliente. Mira. Mira. Y ahí se ve el lomo. El lomo. Mira. 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 Ahorita les vamos a enseñar cuando esté amasando la masa. Para que vean cómo voy a amasar la masa con tantita sal. Y ya ahora sí se pone. Nada más que tenga yo el pollo bien desmenuzadito. Este. Ahora sí. Mira. 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 Gracias. Gracias. Enseñalo bien, con la salsita. Aquí está la salsa. Y una coca. Y una coca.